Antonio Eduardo Sotelo Ortiz ¿Qué es el club? Moto Velocidad ¿A qué obedece la visita a Villaflores? Bueno, este día los compañeros decidimos viajar hacia otra parte y la finalidad es que diversifiquemos las rutas y bueno, pues algunos no habíamos venido en moto para acá a Villaflores y nos parece muy padre lo que es la carretera y pues bueno, la gente es muy hospitalaria, muy buena onda ¿A qué otras partes han viajado así en conjunto? En conjunto hemos ido a Huatulco, al Motofest que es un festival de motociclismo que organiza el estado de Oaxaca y que bueno, año con año pues vamos a dar la vuelta así como este año nos toca ir para allá ¿Y cuál sería su mensaje para la juventud que está iniciándose en esto del motociclismo? Ok, el mensaje del motociclismo para todos los jóvenes es que utilicen su casco es muy importante, de vital importancia y que moderen su velocidad y respeten todos los límites de velocidad que nos establecen las carreteras federales o estatales es muy importante para cuidar nuestra vida y pues para seguir conviviendo con nuestra familia ¿Es decir que el casco salva vidas? El casco salva vidas, claro, todos portamos casco y el Club Motovelocidad apoya todas las acciones de seguridad que emprende el gobierno del estado y los gobiernos municipales en pro de la seguridad ¿Ha habido algunos casos de algún accidente donde el casco les haya salvado la vida de amigos de ustedes? Por supuesto, claro, muchos de nuestros compañeros han sufrido algún percance y el casco ha sido un fuerte agua para su vida puesto que han tenido alguna otra lesión pero el casco les salva la vida ok, muchas gracias